¡Cuenta! ¡Ay, bandidos! ¡Eso! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Todos bailando, bailando! ¡Ese pasito, ese pasito, chicos! ¡Adelante, adelante! ¡Ey! 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 Y así de esta manera, señores, estoy viviendo un día de fiesta, señores, porque el Perú es para el aniversario. ¡Felices fiestas patrias! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Nuestra blanca y roja, señores! ¡Luciendo en esta oportunidad con más fuerza! ¡Arriba, fans! ¡Arriba, dale! ¡Eso! ¡Que viva nuestro Perú! ¡Y sí! ¡Ra! ¡Y sí! ¡Ra! ¡Y sí! ¡Ra! ¡Que viva el Perú, señores! ¡Sí, señores, costa, sierra y celo! ¡Muchas gracias a esta dupla perfecta! ¡Cans, Clinton! Hoy nos acompaña, por supuesto, con este fondito musical maravilloso que nos trae, ¿quién? ¡Tu princesita! ¡Ella es! ¡Geles! ¡Flores! ¡Los aplausos para ella! ¡Felices de tenerte nuevamente acá en el programa, amiga! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias por la invitación! Bueno, por la segunda vez, feliz, feliz de estar contigo con Sheila Damas y sus invitados. ¡Invitados! ¿Te gustó? ¡Apunta la placa! ¡Esta es! ¡Geles! ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás viviendo tú? Ya que estos días, pues, estamos de feriado largo, de vacaciones. ¿Qué preparativos para toda esta semana maravillosa que el Perú está de aniversario? Bueno, el 28 nos vamos desde Asia. Tenemos la presentación y el sábado estamos acá en la casita musical. Y, bueno, también de viaje, ¿no es cierto? Con toda la familia. Todo, todo. Y esta semana maravillosa. De repente en casita preparan algo especial, la familia. Claro, una reunión entre familiares. Bueno, pasarla súper, ¿no? Pasarla súper. Pero, sobre todo, en unión familiar, ¿no es así? Claro, claro. Dándole la bienvenida una vez más a ustedes, amigos, que de repente se han trasladado desde el extranjero, del interior de Perú. Se vienen acá a la capital a disfrutar, por supuesto, de todos estos hermosos parajes, de los platos típicos. Bienvenidos. Pasarla genial. Felices fiestas, patrias. Una vez más. Y un beso. ¡Geles, me ayudas, por favor! Así, tremendo para todos nuestros compatriotas. Besos para todos ustedes, amigos. Acá, como siempre, viviendo una fiesta asegurada. Sheila Damas y sus invitados. Y ahora, pues, con la visita de Kele, con esta producción maravillosa. Kele, me comentan que en el centro, en el norte, ya se correa estas canciones. Claro, y especialmente agradecer a mis paisanos de Huánuco, Tingo María, Pucalpa, por ahí estamos haciendo bastante. Y, de verdad, un agradecimiento total. Nuestros paisanos siempre, pues, dándonos el apoyo correspondiente. ¿Cuánto tiempo ya en el mundo de la música, Kele? Ya un poquito, bueno, exactamente cuatro años. ¿Cuatro añitos? Sí, así es. Y vamos continuo y estamos súper bien y agradecidos con todo el público, de verdad. Qué bueno. ¿Esta producción, qué número de producción es? Es la tercera. La tercera producción, ¿no? Pero te ha dado, me imagino, mayor satisfacción porque te hemos visto en diferentes canales, en diferentes señales, abierta, cerrada y en todo. De verdad, este, contentísima por el acogimiento del público. Justamente estábamos en Chile también y acabamos de volver hace un mes o atrás, sí. Y estaba feliz, de verdad, con toda la familia y todo por el apoyo, gracias. Y de esta producción de las anteriores, ¿cuál es tu preferida, Kele? ¿Cuál? Nunca dejas de cantar en cada presentación. Bueno, casi todas, porque son inspiraciones mías y también hay de otros compositores y, bueno, lo canto con mucho cariño para todo el público. Algo que nos puedas dedicar, acá, mira, todos los caballeros están por allá con otra cámara, por allá con el celular, por allá se ha venido preparado, no sé de qué canal es. Cuidado, cuidado, infiltrados están el día de hoy. ¿Qué le podrías dedicar a Capella, cada uno de estos chicos que nos acompañan? A ver, una canción. Por despecho te casas, tratando de olvidarme. Escucha, Clinto. Por despecho te casas, tratando de olvidarme. Pronto será tu boda, buena suerte, Ingrazar. Así es. Pronto será tu boda, buena suerte, mi amor. Claro, buena suerte, al fin ya te hemos usado, te hemos gastado. ¿Ya para qué, Lucili? Ya no se va para nada. Buena suerte, que pasen una feliz luna de miel, nada más. Muy bien. Claro. Tú me la volumen, por favor, quiero que flamén realmente nuestra bandera, como tiene que ser. Hoy de fiesta, señores. ¡Un buen lecito, Camila! ¡Un buen lecito! ¡Eso! Yo me he venido con mi sombrerito, dale, cinturita. ¡Un buen lecito, buen lecito, chicos! ¡Abajito, a ver! ¡Abajito! ¡Abajito, abajito, abajito, abajito! ¡Vamos, gritos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, miembros, pues, señores! Brindando, celebrando. Usted que sabe, en vez de cumpleaños, ¿sabes, en estos días? ¡Felicidades! ¡Aquí va, recibo! ¡Que viven, que viven tanto! ¡No es así, amiga! ¡No, te la casita por la ventana! ¡Vas hoy lleno, vas hoy lleno! ¡Salud! ¡Arriba, al centro y adentro! ¡Muy bien, Helen! ¡Vámonos rápidamente, entonces, a la pista de baile y para ello! ¡Esta canción preciosa! ¿Qué más presentas, Helen? Esta canción que dice, estoy borracha de pena. ¡Ay, ay, ay! ¡Chica, amiga! ¡Ya no tomemos por ellos! ¡No vale la pena! ¡Vamos a cantar mejor! ¡Arriba, Sheila, damas y sus invitados! ¡Hoy con Helen, flores, tú, princesita! ¡Eso! ¡Vamos, Helen! ¡Esta vueltita, Helen! ¡Suavecito, suavecito! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Lleva la mano, chicos, arriba! ¡La ciudad de los caballeros de León! ¡Herederos de una cultura milenaria! ¡Somos de la tierra de los incas y a mucho orgullo! ¡Provincianos y a mucha honra! ¡Huanuco! ¡La ciudad de los caballeros de León! ¡Presenta! ¡A su nueva princesa! ¡Gelen, flores y alico! Estoy tomando, estoy borracha de pena Es por tu culpa, porque te me has abandonado Estoy tomando, estoy borracha de pena Es por tu culpa, porque te me has abandonado Salud, amigos, dos cervecitas quiero tomar Quiero contar la vida que yo estoy pasando Salud, amigos, dos cervecitas quiero tomar Quiero contar la vida que yo estoy pasando A ver, Gelen Cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tomando? Por culpa de su abandono Hoy ando tomando Solo me acompaña Esta triste soledad ¡Sarucha, salucha! Yo lo quería y yo lo amaba con toda mi alma Pero el ingrato de mi cariño se ha burlado Yo lo quería y yo lo amaba con toda mi alma Pero el ingrato de mi cariño se ha burlado Salud, amigos, dos cervecitas quiero tomar Quiero contar la vida que yo estoy pasando Salud, amigos, dos cervecitas quiero tomar Quiero contar la vida que yo estoy pasando Borrachita en las cantinas, todo el tiempo me verás En eso me has convertido, ingrato a su corazón Borrachita en las cantinas, todo el tiempo me verás En eso me has convertido, ingrato a su corazón Salud, salud, amigas Por ellos Por esos sinvergüenzas Vamos a brindar Vamos a chalear Vamos a tomar Cinta y lleno Cepilladito En ambos suena bien La podemos apuntar Oye, Rafael Trujillo La princesita Está bailando, está gozando Tomamos Tomamos a guapadillas Y a la huilca Dos de mayo de unión Esto sí Muévete, muévete Muévete, 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 bromi ¡Gele! ¡Hala sí! 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 Sonido Sonido Unite, gracias A nuestro gran amigo Rósulo Besos enormes Y por supuesto en Ancash En Ayacucho En Nuevamente en Huancayo Igual manera También en Arequipa En Jaude Y así en cada lugarcito Y en las redes sociales ¡Gele! En estos instantes ¿Qué le dices a nuestros amigos Que nos ven Me gusta Me encanta Me divierte ¿ugh? ¿Qué carita le pones tú? ¡Gele! Un corazoncito ¡Un corazoncito! ¡Me encanta! Chicos, a ver el corazón Dale, eso, dale Dale, me encanta en estos momentos Sheila Damas y sus invitados con Helen Flores Helen, ahora, ¿qué se prepara? ¿Qué se viene? ¿Proyectos? ¿Qué se viene en este año? Estamos también en los preparativos Para mi primer aniversario para en Huánuco Y estamos con todos los preparativos Y también estamos preparando Nuevas canciones Nueva producción Qué lindo, qué lindo Y esperemos que sea la gracia del público De todas maneras, amiga Y con esa belleza, por Uy, por favor ¿A qué número marcamos preciosa Para los contratos? El número para contratos es 953-958-250 Solo para contratos 953-958-250 Listo, ahí está, chicos ¿Anotaron? Ahí está, miren El celular lo están anotando de frente Para que no se lo hierren Muy bien, gracias, Helen, gracias, chicos Con los otros Hans Una vueltita a Hans, ¿vale? Eso, eso, eso Eso, eso Y por acá, listo Gracias, muchachos Nos vamos Y que flamé nuevamente nuestra vendera Por favor Esa bandera de arriba Eso ¡Felices fiestas, Perú! Gracias Como siempre Nuestros asociadores Escúchalo, así bailando Así bailando lo decimos Decor muebles Un estilo diferente muebles Total Gracias Gracias Y a Ferra Max Cargo Muchas gracias Muchas gracias Y un invierno Cogoyo Portuario Gracias Al restaurante Luka Gourmet Y muchas gracias a ti Un besote tremendo Nos vemos Sí, en la próxima edición De Sheila, Damas y sus invitados Nos vamos con otra canción ¿Qué dice? No mereces mi cariño No, pues es que no mereces esto Adelante, chicos ¡Arriba! ¡Felices fiestas, Perú! ¡Pásala genial! ¡Felicidades, felicidades! 1096 años ¡Que vive el Perú! ¡Eso! Me voy a otros mares En buscad Es el trabajo sincero De una empresa musical Al servicio de nuestro folclor León Producciones Internacional Y ahora para presentar A la chica más bonita La princesita Gélez De hoy en adelante Ya no me verás llorar Ya no me verás sufrir Por tu querer Te voy en adelante Ya no me verás llorar Ya no me verás sufrir Por tu querer Tú no vales nada No mereces mi cariño Por eso me voy de aquí Me voy a otros mares En buscad De un nuevo cupón Yo un día te olvidaré Quiero que sepas Que de hoy en adelante No significas nada para mí Si te quise Ya no me verás llorar 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 Ya no me verás sufrir Por tu querer Ya no me verás llorar Ya no me verás llorar Tú no me verás llorar Tú no vales nada No mereces mi cariño Por eso me voy de aquí Me voy a otros mares En buscar de un nuevo cupón Y un día te olvidaré Llorarás de soledad También mi felicidad También mi felicidad Cuando recuerdes ¡Ajá! 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 ¡Javier Zamudio! ¡Gran cantante! ¡Genial compositor! ¡Gran músico! ¡Gran cantante! ¡Genial compositor! ¡Gran músico! 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 Gracias por ver el video.